ok amigos y en nuestro octavo truco es el primero de este vídeo pero te recuerdo que ya hicimos un primer vídeo que lo podrás encontrar en un listado que se llama todo lo que debes saber de motorola moto g51 bueno ahora hablemos de este truco que es el ahorro de batería vas viajando se te acabó la batería y necesitas alargar el tiempo duración fácil sencillísimo ve a los ajustes o a la configuración vas donde dice batería y en batería está el ahorro de batería ahí te dice que lo puedes activar para que tengas mucha más duración por ejemplo dice desactivar después de la carga activar ahora ahorro de batería totalmente funcional en este motorola moto g51 5g tengo amigos y después de haber visto el primer truco que en realidad es nuestro octavo truco de este motorola moto g51 5g vamos a ver el siguiente que sería el segundo del vídeo pero el noveno de esta serie vamos a ver esa funcionalidad que le gusta muchísimo y es cómo pasar el teléfono al modo oscuro el modo oscuro te ayuda a ahorrar batería pero también en algunas oportunidades como en ambientes oscuros o de poca luz te va a ayudar a que tus ojos no sufran tanto con el brillo de la pantalla para esto simplemente vas a ir a la configuración y en la configuración vas a encontrar algo que se llama pantalla y ahí se tema mosco modo oscuro tema oscuro perdón y dice desactivado nunca se activará automáticamente aquí hay cosas bastante interesantes porque si yo toco él me va a decir programar para que se active si yo le doy en programar yo le digo activar a una hora personalizada o activar del atardecer al amanecer lo que más te guste o como lo quieras si yo le voy a activar del amanecer al atardecer él ya sabe por su horario a qué horas atardece y se pone en modo oscuro y a qué horas amanece y lo desactiva pero si yo quiero lo puedo programar le puedo activar una hora personalizada que comience por ejemplo a las 10 de la noche y termine al otro día a las 6 de la mañana ok ahí lo puedo dejar y ya el teléfono es comienza a recordar y ya lo hace pero si de pronto estás fuera de estos rangos y quieres activar el modo oscuro la segunda opción sería es bajar la pestaña y aquí buscarlo modo oscuro para poder de que se active y te dé toda esa función ok modo oscuro en motorola moto g51 5g es un nuestro truco y seguimos con los trucos de este dispositivo motorola moto g51 5g y ahora vamos a ver uno que tiene que ver mucho con esas personas que les gusta tener un dispositivo único diferente y eso sería personalizar el dispositivo y para esto sencillamente vamos de nuevo a la configuración también vamos a buscar pantalla que es más o menos está justo debajo de batería y encima de sonido y vibración entramos en pantalla y justo después de pantalla vamos a buscar algo que se llama estilos estamos ahí inclusive estaba vuelvo y lo hago para que de dónde salió pantalla opciones avanzadas y en opciones avanzadas está estilos y en estilos te va a encontrar toda la gama de personalización que puedes tener con este motorola moto g51 5g como por ejemplo el color de los iconos verdad pero también mira que cambia el diseño de los iconos ahí te dejo tú puedes escoger el que más te guste y personalizar este motorola moto g51 5g una de las tecnologías que más buscan hoy por hoy en el tema de estos teléfonos es el refresco de panel verdad motorola también trae el tema de refresco de panel y vamos a ver cómo se activa o se desactiva recomendación antes de ir a verlo si tú no tienes una aplicación que le saque el mayor gusto te recomiendo que lo desactives para que ahorres batería vamos a ir de a la configuración en configuración vamos a ir a pantalla y en pantalla vamos a buscar le damos ahí en opciones avanzadas y vamos a buscar algo que se llama frecuencia de actualización de pantalla está justo debajo de colores y justo encima de tamaño de fuente ahí entramos y este motorola moto g51 5g tiene un refresco máximo de pantalla de 120 hertz que está muy bien ubicado en el mercado y lo puedes dejar en 60 que sería básico te ahorraría al máximo batería pero si lo quieres disfrutar también con juegos como buji como free fight tú lo puedes poner en 120 y el teléfono siempre va a estar en 120 hertz ahora hay también una opción que se llama automática por inteligencia artificial la que yo te recomiendo que dejes y es que la inteligencia artificial mostrará siempre la frecuencia de optimización óptima y hará que el teléfono se adapte a este entonces vamos a dejar este motorola moto g 51 5g con la frecuencia de actualización de pantalla en inteligencia artificial y si eres de las personas que realmente te preocupa tu privacidad y que por ejemplo cuando te llegue un mensaje las personas que tomen el teléfono no lo puedan ver por temas de privacidad bueno este truco es para ti vamos a ir a las configuraciones vamos a buscar privacidad ok privacidad es este loguito del ojito está justo debajo de almacenamiento y justo encima de seguridad ahí vas a entrar y vamos a buscar algo que se llama notificaciones en pantalla de bloqueo notificaciones y él me dice mostrar todo el contenido o no mostrar las notificaciones si lo dejas en no mostrar cuando el teléfono esté bloqueado así te llegue en whatsapp facebook todo esto no lo va a mostrar y así vas a cuidar tu privacidad con este motorola moto g 51 5g y si te lo que te preocupa es la vida útil de tu batería bueno también tenemos un truco ya este es como el truco número 13 ya casi terminamos pero vuelvo y te recuerdo que aquí hay un listado que se llama todo lo que debes saber de motorola moto g 51 5g entonces ahora te voy a mostrar cómo cargar la batería óptimamente para alargar su tiempo de vida útil para eso vamos a configuraciones vamos a ir a la batería ok ahí está en batería y vamos a ir a algo que se llama carga optimizada de hecho es la cuarta del menú y en la carta dice carga optimizada cargar el dispositivo de forma más eficiente el dispositivo reconoce tus patrones de carga y predice cuánto tiempo estará conectado una vez que establece un patrón la carga de la batería del 80% y luego esperar a esperar a para completar el 20% restante antes de que desconecte el dispositivo dicho de otra forma él reconoce cada cuánto lo cargas va a cargar al full el 80% y ya el 20% lo carga más lento con el fin de mejorar la optimización de la batería de este motorola moto g 51 5g y como te dije en el anterior vídeo no podemos pasar un vídeo de trucos sin tener uno de cámaras y te voy a mostrar otro caso que a mí en lo particular me fascina y es como utilizar la realidad aumentada que motorola lo ha hecho muy bien para eso vas a la cámara ok en la cámara vamos a las tres líneas y hay algo que se llama abajo donde dice vídeo la tercera opción dice calcomanías de r a realidad aumentar la tocas para esto vas a necesitar tener internet bueno al menos la primera vez mientras descarga los monos que te gustan voy a tocar ahí en el icono de la cara si le voy a dar reciente y voy a poner esta hamburguesa toque la hamburguesa y mírala ahí salió realidad aumentada y la puedo mover la puedo llevar para un lado para el otro la puedo agrandar hacer más pequeña inclusive puedo ponerle un letrero para que se vea como algo animado a lo que estoy haciendo y con esta realidad aumentada que es con google pues inclusive men inclusive puedes hacer algo totalmente diferente y llamativo por acá hay otros stickers tú podrás agregar por ejemplo yo deje descargando unos perritos y lo toco por ejemplo y por ahí callo míralo acá está lo puedo mover lo puedo hacer y comienzan a interactuar entre ellos si ves que súper bacán ok cuéntame te gustó este truco de la realidad aumentada como te lo dije a mí me parece súper bacán súper diferente pero lo importante es si a ti te parece bien como me lo haces saber escríbeme en la caja de los comentarios por mi parte no es más de no amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao